hola familia hoy vamos a hacer espaguetis con gambas y zumo de naranja vamos a ir paso a paso como siempre para que sea todo mucho más fácil bueno pues nada quitamos las cabezas pelamos las gambas sin más y esto lo vamos pasando aquí esto lo vamos a hacer para hacer el caldito y cocer la pasta las gambas para partir como queráis yo lo que pasa que en mi casa siempre se ha hecho con tijera y bueno pues yo lo hago con tijera podéis cortar con cuchillo las podéis poner enteras si queréis con las cáscaras que vamos a hacer vamos a poner agua a hervir y ponemos las cáscaras una vez que la cáscara ya ha hervido con una pizca de sal y aquí si le meto un truquín eneldo es la especie de eneldo pongo un poquitín para hervir las las cáscaras luego todo esto si tenéis batidora pues lo pasáis me da igual que sea la batidora de mano que sea con un robot que no tenéis nada pues no pasa nada porque la sustancia está ahí lo que pasa que al picar toda la cáscara es como hacer un fumé de marisco bueno y ya que el agua está hirviendo pues procedemos a echar las gambas perdón las peladuras las peladuras y aquí que se le pone mirar como os he dicho le echamos sal pues le echamos sal un buen puñadito para que el agua esté saladita porque porque es que yo no pues la pasta no no la escuro no la paso por agua directamente la hago ya lo veréis como va el tema yo no paso la pasta no la amplio ya está dejo hervir entonces se debería echar eneldo para complicaros la vida pues hay mucha gente que no tiene no le gustan las especias o no la ha comprado o se ha terminado ese paso se puede omitir claro y lo vamos a hacer vamos a omitir ese paso solo se cuece la gamba con agua y sal a cáscara y ya está y esto luego cuando ya se ha cocido es cuando lo pasamos así lo batimos que no tenemos pues en un colador y lo escurrimos lo pensamos ya está no hay más y ese agua evidentemente no se tira porque es con el que vamos a cocer la pasta bueno pues mirar esto es todo lo que sale de la espumita de las comidas que también lo que se puede hacer se debe hacer o al menos me enseñaron a mí es quitar cuando hagamos la comida que sea mirar toda esta espumita veis siempre me enseñaba que había que quitarla porque decía que estaba lo malo de la comida pues no lo sé si será verdad o mentira yo como he hecho siempre lo que me han enseñado haga hago cocido hago no sé qué hago tal toda la espumita que sale la primera siempre antes de cerrar las cosas de ese espumo y ya está bueno todo esto vamos a proceder ahora a batirlo cada uno como pueda si no tenéis batidora un chino y si no tenéis chino cogeis un colador lo podéis hacer que así en el colador lo espachurráis un poquito o lo dejéis escurrir y ya está no más cuánto tiempo debo dejar esta cocer pues mira el tiempo la gana que tengáis yo tengo mucha prisa muchas veces pongo a hervir y mientras que hago el sofrito lo saco y ya está pero mirad si dejamos un poquito más unos cinco o diez minutos veis el color que coge es un color totalmente diferente bueno y mira eso ha cambiado de color vale entonces vuelvo a tener espuma pues nada lo volvemos a quitar y ya está tampoco mucho más lo coláis así un poquito un plato y así sucesivamente como ya está que caen gambas aquí si es que a mí me da igual mirar que caigan más aquí pues vale igual me da si tengo que colarlo porque lo que tengo que hacer es colar todo colar todo para ahora si pasar a cocer lo que es la pasta entonces yo por no estar así he quitado lo que es la espuma entonces lo que hago es pasar a este punto que es poner un tipo un colador porque se me cae entonces se me cae aquí no tengo que volverlo a colar ahí está el tema bueno pues nada colamos colamos todo con muchísima paciencia quien la tenga yo tengo que comprar un poco que se me acabó el otro día a ver si os hago comprar alguna paciencia y nada más vale esto le doy una agüita y con este mismo agüita que he restregado a la entonces todo esto lo quito veis lo que os he dicho se me ha caído el colador si hubiera sido directamente aquí hubiese tenido que volver a cocer todo y la verdad pues lo que os digo siempre que yo no tengo paciencia pues nada se acabó el tema vale vamos a empezar a limpiar esto que esté un poco más presentado esto donde va pues a la olla y ahora os digo como hacemos en este caso con los espaguetis vale cuánta cantidad vamos a hacer hoy para cuatro personas y cómo calculo cuatro personas madre mía cómo se hace eso si no tuviera una báscula pues no hay problema no hay problema olvidaros de la báscula ahora vais a ver por qué no hace falta la báscula para nada y veréis que yo apenas utilice la báscula cogemos un puñado de espaguetis y decimos madre mía calculo aquí esto habrá bastante como para cuatro no sé me parece pues mirad chicos está familia esto es tan fácil como que coges aquí abajo el puñado así no me he apretado que yo soy muy rotita vale y lo ponéis aquí y aquí hacéis así dejáis caer el sobrante que cae el sobrante que cae como la palabra dice sobrante entonces con todo esto para que veáis la diferencia vamos a pasar la báscula a ver mirad mirad 104 gramos por persona son 100 gramos o sea ahí tenéis ahí tenéis la medida no os complicáis más la vida lo que es la boquita de la botella dejáis caer sin más bajaros un poquito abajito así dejáis caer sin más y mirad sin más fijaros esto que queda aquí arriba estos 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 sobran y este más o menos también sobra y vamos a medir ves no te caigas tanto a ver un momento por favor 99 104 99 da igual ahí tenéis la medida cada boquita de ésta sin apretar como yo es un comensal un comensal un comensal pues mientras esto empieza otra vez a hervir y la pasta o sea el agua no está herviendo y la pasta no queda igual vamos a empezar a hacer el sofrito como hacemos el sofrito pues mirad ya os he dicho que aquí lo podéis hacer así yo ya tengo todo picadito en mi caso la la guindilla no la puedo poner porque soy alérgica este paso ves lo tengo que omitir las recetas todas se pueden cambiar yo este paso lo tengo que omitir sin problema de ninguna clase entonces yo les he dicho siempre que tengo ajo y perejil pero como os dije me guardar en una mezcla el ajo y el perejil ya mezclado pues aquí lo tengo por qué pues vais a saber por qué mirad echamos un poquitín del aceite en este poquito de aceite vamos a echar las gambas la vamos a dar una dulcecita ahora os enseño bueno esto ya está veis ya ha cogido color no podemos seguir porque se nos pasa entonces aquí cogemos del ajo y el perejil que teníamos guardado le echamos dos cucharadas generosas porque al no poder yo poner guindilla y me gusta el sabor picantito pues le pongo dos cucharadas que me parece que es poco pues entonces cojo un poquito de ajo con una cuchara limpia he hecho otra cuchara de ajo porque me gusta picantito pero no puedo ya está no hay más esto le damos una mínima 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 vueltecita porque no me gusta aquí no quiero pedir el ajo solo quiero darle sabosito lo pasamos aquí y lo guardamos por qué porque todavía no hemos cocido los espaguetis esto lo vamos a reservar de acuerdo mirar que pinta tiene el caldito lo reservamos y con todo esto pegado aquí jope que voy a hacer pues mirar muy sencillo lo vamos a hacer aquí le vamos a poner un poquito de brandy, coña, vino blanco, lo que queráis un poquitín un chocito como máximo, uno más para que arranque todo esto que está aquí esto que está aquí en el fondo es lo más rico de todo lo vamos a dejar un poquito ahí que vaya hirviendo tú sigue que vaya hirviendo para que tenga un sabor distinto esto ya es cosecha mía la receta real lleva ajo, perejil y guindilla no lleva nada más todo el resto lo he inventado yo entonces seguimos a esto que le pongo un chorrito de salsa de ketchup seguido que le pongo pues mirar ya hemos hecho el ketchup ahora vamos a poner un poquito de zumo de naranja eso vamos a dejarlo que se junte todo y que coja el saborcito aquí es donde podéis poner si queréis también un poquito de enelo la guindilla o no como es el caso vale esto hay que reservarlo todo 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 y para que no se me voy a quemar la sartén pues hay y esto a fregar ay ya se fregará luego a mirar y esto ya no se puede tocar más hasta el siguiente pan que es cuando ya esté la pasta bueno pues nuestro agua ya está hirviendo entonces veis como ya está empezando a hervir pues le vamos agregando no mucho porque si no van a agregar pues de aquella manera vamos agregando los espaguetis le vamos metiendo con la manita o con una espátula si nos da miedo meter la mano despacito que se vaya hundiendo para que esté toda la pasta metidita ya no tiene más truquín que este mirar ves se esconden no más que tenéis una olla más grande pues bien yo hasta ahora he estado cocinando siempre con olla súper enorme pero ahora estamos en los cuatro en el paquete de la pasta ponía entre 8 y 10 minutos yo nunca dejo tanto porque porque es que no los escurro no los enfrío lo hago directamente entonces mirar cogeis un espagueti mirar cojo un espagueti y hay gente que lo tira a la baldosa pues nada yo lo pongo en la misma tapadera y veis se queda pegado para mí este ya vale aunque sea un poquito al dente ¿por qué? porque no oscurro los espaguetis simplemente vierto el agua quedate donde está vierto el agua vuelvo a ponerlo aquí el proceso que pongo es mantequilla margarina lo que queráis es que me da igual para que quilla mermelada veis no frego ni la olla aunque penséis que es una marranada pues no es que como se cocina realmente otro hay gente que a lo mejor lo frega yo no lo hago entonces diréis anda la marirre me nos dice siempre que no tenemos el agua en la fregadera pues obvio no he tirado el agua en la fregadera mirar si no me quemo lo enseño pues lo tengo aquí reservado para qué pues para hacer un fondo cuando haga puedo hacer paella lo que sea pero en este caso como he cocido pasta voy a hacer para la fideuá es lo que lo voy a reservar para hacer fideuá voy a dejar que estoy ahí escurriendo un poquitito a lo de la caldo aquí veis que está la margarina o mantaquilla como os dije que como me gusta que tenga un poquito de color por eso no lo he puesto un poquito de color por eso no he puesto con diventa amarillo hoy vuelvo a echar un poquito de ajito y perejil un par de cucharadas eso lo muevo un poquitito sin más y aquí seguido ya le pongo la pasta por eso os digo que pongáis menos tiempo la pasta porque es que como no se enfría no hace falta ponerle los diez minutos que le ponen yo no la pasta nunca nunca la la lavo veis ya vamos a ir aquí un poquito entonces llegado aquí ya hemos movido un poquito la pasta apagamos ya la placa porque con el calor residual para esta receta es suficiente vierto lo que ya habíamos reservado antes hay que escurrir todo que todo esto cuesta dinerín lo echamos para allá esto simplemente así o así que es como yo lo hago que no pues dobléis un poquito la olla lo hacéis así y ya está mirad mientras que se pone en la mesa ya os he dicho que esto con el calor residual volvéis a tapar con la olla y los minutos que faltaban de cocción aquí se termina de hacer como tiene un poquito de caldo de zumo de naranja y del licor y demás aquí queda todo y como la pasta no está enjuagada solo escurridas y un poquito y demás suelta siempre un poquito de agua entonces con los liquiditos que quedan se hacen con su propio vapor y ahora vais a ver la diferencia bueno pues este es el caldo con el que hemos cocido todas las gambas vale bueno hablemos con propiedad las cáscaras y después la pasta entonces esto lo voy a guardar cuando se enfríe o en bolsa de plástico o en botes de o en botes de cristal me da igual porque un día vamos a hacer un poco de como embotar todo y guardarlo en aracenas entonces esta mantequilla que estaba aquí obviamente yo no lo tiro yo con un poquito del propio caldito caliente lo voy echando porque como todas las comidas llevan o aceite o grasita lo que sea pues mirad veis ya está limpio y esto ahí queda la mantequilla la margarina en este caso y ahí queda porque no lo voy a tirar porque las cosas no están para tirar ya que estuvieran no me da la gana tirarlo vamos a empezar vale bueno pues sale ya os dije que no voy a poner salsa de tomate que la podéis poner obviamente yo sí voy a poner un poquito pero el tema es cogemos unos poquitos de espaguetis al plato más porque eso como mucho lo como yo mi gente esto digo me dice que estoy casi envío con ellos entonces buscamos un poquitín donde haya un poquitito de gamas y demás lo ponemos en el medio ahí y aquí para que pongamos un poquito de color para que veáis luego la foto le voy a poner un poquitín de perejil con el ajito y a correr ahora ya mira lori como te gusta que te manches los platos y a mí si me gusta solo por incordiar hoy te voy a manchar el plato ahora mismo ahí tienes el plato manchado porque me da la gana porque es mía y en la cocina esta mando yo él lo tiene manchadito plato ¿cómo se llama hoy? espaguetis con gamba y zumo de naranja nada más dedito arriba comentarlo pasarlo a las redes agradecida no lo siguiente a lo siguiente estoy con vosotros y además habéis compartido con vuestra familia que está en el extranjero alucinante yo sabía y esperaba algo de vosotros pero tanto tanto no esperaba de verdad que os volcáis tantísimo agradecidísima como dice mi amiga Maribel quien siembra cosecha y en ello estoy con vuestra familia y también con vuestra familia Gracias.